El segundo encuentro, lo que son los diálogos con el tercer sector, que estamos impulsando dentro de la línea de trabajo de digitalización sostenible de digitales, una línea que tengo el honor de coliderar conjuntamente con Lexmark. Y hoy vamos a hablar de género. Esta serie de encuentros pretende aportar un granito de arena a hacer que una digitalización no solo beneficie a la economía y a la productividad, sino que también tenga un impacto social positivo. Estamos hablando de una tecnología que impulse valores como la equidad, la diversidad, la inclusión y, por supuesto, el respeto a la privacidad. Por ello, nuestro afán es recopilar sugerencias que permitan minimizar la brecha digital en los diferentes aspectos de la sociedad y, para ello, generamos estos diálogos con personas de los colectivos que puedan pertenecer a los colectivos impactados, pero también con personas que forman parte de asociaciones e instituciones que lo que quieren hacer es minimizar esa brecha digital. Y en ese sentido, pues aprendemos de las buenas experiencias y también nos damos cuenta de cuáles son las barreras con las que nos encontramos. En el anterior encuentro, el primero, que versó sobre educación, las empresas y las instituciones propiamente destinadas a este sector, pues tuvieron una plena consciencia de su importancia abordando el problema del desempleo, pero también siendo conscientes de que están coliderando una formación del futuro. En este segundo encuentro vamos a hablar de la brecha digital y de género y cómo afecta a las mujeres en el empleo en estas áreas tecnológicas y en particular también algunos colectivos que pueden tener mayor riesgo de exclusión. Como hemos dicho, hablaremos de las barreras y hablaremos también de las cosas que hemos hecho bien y lo que haremos será también valorar algunas iniciativas de apoyo que están surgiendo en el mercado. Han sido muchas las actuaciones que ha realizado ya digitales, como por ejemplo el informe del desafío de las vocaciones STEM, en la que remarcábamos la necesidad de promover la igualdad de oportunidades, particularmente aumentando la vocación de las mujeres STEM o por ejemplo la campaña Generaciona que realizamos conjuntamente con la Real Academia de Ingenieros, en la que 44 mujeres digitales nos poníamos enfrente de una cámara durante un par de minutos para intentar transmitir nuestra vocación y nuestra experiencia y generar otros modelos de referencia para niñas mayores de 12 años, para que no solamente vean lo que está en las redes sociales con una difusión mucho más masiva que la nuestra. Tras esta serie de mesas redondas, como conclusión completaremos un informe recogiendo los mejores momentos de todos los encuentros y aquellas sugerencias que nos permitan seguir construyendo una sociedad digital de futuro. Pues hoy contamos con una mesa de lujo porque además son perfiles completamente heterogéneos pero a todos os une una misma premisa y que os interesa profundamente la inclusión social absoluta de la mujer y sobre todo como la digitalización pues puede ayudar a remar en este sentido. Así que voy a comenzar por presentar a Emma Fernández que forma parte del Think Tank Somos Mujeres, forma parte no, cofundadora del Think Tank Somos Mujeres Tec que nace en 2015 con el objetivo de dar la visibilidad a las mujeres del sector y sobre todo de fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en las más jóvenes pero también, por qué no, también hacer una red de contacto entre lo que somos las mujeres tecnológicas en España. Emma, esto lo voy a leer porque si no seguro que la lío. Emma es miembro del patronato de la Fundación Asti Talenantec y de la Fundación Más Humano, presidenta del grupo de trabajo sobre futuro de los jóvenes en el círculo de empresarios y miembro de su junta directiva, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Directivos, miembro del consejo asesor del Instituto de Auditores Internos, miembro del consejo asesor del centro corporativo de ESADE y mentora en Edebor, casi me quedo sin aliento. Y si te faltaba poco, además Emma es consejera independiente de Axway, Metro Basesa, Digital Consumer Bank, que es parte del grupo Santander, ESCAPED y también es miembro del consejo asesor de ARTEC. Y como siempre, a mí me gusta contar una anécdota que nos transmitís vosotros para acercarnos solamente al profesional, sino también a la persona. Y en este caso nos transmitía a Emma que esto le sucedió cuando daba una charla motivadora para niñas, niñas de altas capacidades y sus familias, comentando cómo había sido su trayectoria tecnológica, pues para con el ánimo de animar esa vocación STEM. Oye, y la charla fue un éxito, sobre todo para las niñas, pero para las familias, pues bueno, tendríamos alguna cuestión, porque nos comentabas que una madre al finalizar el evento se os acercó y dijo, oye, esto está muy bien, tal, pero si la niña sabe tanto, ¿cómo vamos a casar a la niña? Tela, ¿eh? De colores. Sí, fíjate, yo desde entonces lo que he hecho siempre es contar también, cuando cuento mi vida profesional, mi vida personal, para que vean que yo soy una madre de familia, que tengo dos hijos, que trabajar en un sitio que es visto a veces como un sitio de gente rara, pues no es así. No somos tan raros. No, no somos tan raros los que estamos en el mundo de la tecnología. Bueno, pues vamos a ver cuánto de raro es Miguel Ángel Alimani. Miguel, subdirector general de políticas activas de empleo en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, desde donde se desempeña un papel crucial en la activación y fortalecimiento del tejido laboral de la capital. A través de las políticas activas de empleo que desarrolláis, busca ofrecer soluciones integrales para abordar el desafío del empleo y mejorar la empleabilidad de los ciudadanos. Miguel lleva ya 25 años trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, no se te dan, tú tranquilo, donde ha ocupado además puestos como subdirector general de gestión de acción social corporativa o responsable de participación empresarial en el Madrid City Council Office for Public-Private Partnership. Su anécdota, pues a ver, es para sacar pecho. Le sucedió a su hija mientras estaba estudiando ingeniería informática. Claro, en la clase pues había muy pocas mujeres y llegó un momento en el que tuvieron que desarrollar un trabajo en grupo en el que directamente los chicos, aunque ella tenía capacidades y facultades, directamente las relegaron a tareas más estéticas, a tareas más que de programación, de diseño o de presentación. Pero claro, llegó el momento de entregar el trabajo y a los chicos se les hizo bola. Y entonces, aunque ella intentó ayudar porque había estado observando y aprendiendo, hombre, pues ya era demasiado tarde y parece ser que el trabajo tuvo poca salvación. Pero sin embargo, luego quedó patente que la tecnología no tiene género porque ella se presentó a los exámenes y se sacó muy buena nota y algunos de esos chicos que la habían clasificado como que quizás podía hacer otras cosas mejores, suspendió ese examen. Esa situación al final hay que verbalizarla porque si no se verbaliza pasa completamente desapercibida. Pero ahora nos dijiste que tu hija trabaja en una empresa multinacional haciendo temas de ciberseguridad y que sigue demostrando, sigue rompiendo barreras y sigue demostrando que las mujeres tienen un lugar variosísimo. Lo que te dije el otro día, ole, ole y ole y a seguir. Sí, sí, la verdad es que además está encantada de haber elegido esa profesión. Está feliz, la verdad, con el trabajo y en la empresa la verdad es que lo tienen, es uno de los temas también que veremos hoy, que está muy bien organizado para que ellas se sientan a gusto y que desarrollen todo el potencial que tienen, que es muchísimo, claro. Pero eso es lo que hay que hacer, construir una España de futuro desde dentro. Y ya por último, last but not least, Arantxa Fernández, que es subdirectora general de empleo y responsable del área de innovación en la Fundación Secretariado Gitano. Esta Fundación Secretariado Gitano trabaja desde hace más de 40 años por la promoción y la igualdad de oportunidades para la población gitana, no solamente en España, sino en Europa. Arantxa empezó en la Fundación Secretariado Gitano hace ya 24 años, más o menos, hay por ahí, tampoco se te dan tú tranquila, como orientadora laboral en el barrio de Vallecas de Madrid. Y es responsable actualmente del desarrollo del programa de empleo Acceder, lo voy a leer también, en 68 localidades de 14 comunidades autónomas por las que pasan más de 20.000 personas al año, que es una barbaridad. La anécdota de Arantxa nos habla sobre los sesgos. Son prejuicios que, bueno, todos negaremos tener, pero que curiosamente existen. Esto es como lo de alguien ha votado a otro alguien. Nos contaba, de manera generalizada, cuando ella empezó a trabajar en el programa Acceder, hace, bueno, en el 2000, pues claro, el feedback que le daba a su entorno, a su familia, a sus amigos, era, pero vamos a ver, ¿cómo te vas a meter a desarrollar un programa para ayudar a buscar trabajo a personas gitanas? Pero si no quieren trabajar. Ojo, porque las personas que hacen ese chascarrillo trabajan en empresas que contratan a personas o trabajan en instituciones públicas que tienden que dar un servicio completamente homogéneo a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan. Sí, y es verdad, me gustaría decir también que no es una frase que no me sigan diciendo de vez en cuando. Es verdad que en mucha menor medida, pero que sigue ocurriendo, ¿no? Porque hay un desconocimiento, como tú dices, también unos sesgos muy grandes sobre la población gitana y sobre sus oportunidades. Pues esperamos que sea cada vez menos y que esto ayude a que todavía se rebaje ese feedback. Bueno, pues nada, vamos a entrar en harina, porque esta mesa tiene una pintaza tremenda. Os voy a hacer una serie de preguntas, voy a intentar, pues algunas serán a dos de vosotros para intentar generar un diálogo, algunas a todos. Yo, a ver, hay muchos temas que tratar y lo que os voy a pedir es que no os extendáis. No me han traído aquí la campanilla, pero no os preocupéis que si me veis como cara rara es que os estáis pasando, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera, que es una pregunta más de contexto, ¿vale? O sea, estamos claros que la fecha digital de género pues existe, esto es un hecho. Entonces, ¿nos podéis dar algún ejemplo de cómo afecta esto específicamente a las mujeres en el ámbito laboral, en sectores como la tecnología y en particular en algunos colectivos como el colectivo que gestionas desde tu fundación? Empezamos contigo, Miguel, si te parece y luego te doy paso a ti. Bueno, yo lo que creo es que un poco desde la agencia que tenemos una visión de lo que es el mercado laboral, en concreto en este caso analiza un poco lo que es el mercado laboral español y la verdad es que la descripción yo creo que es evidente. O sea, existe una brecha laboral digital de género en todos los momentos, desde el momento inicial que es la parte formativa, donde las mujeres, es que no existe ningún grado relacionado con posiciones STEM en el que la mujer tenga una paridad. Yo creo que casi el más alto son las matemáticas que están en torno al 36%, pero por ejemplo en informática me parece que no llega ni al 15% de mujeres dentro de la informática. En formación profesional, que es el tipo de público o de población con el que nosotros trabajamos más, pues la cifra es aún peor. O sea, mientras que de los hombres 5, o sea, el 50% de los egresados de formación profesional son hombres, las mujeres no llega ni al 10%, yo creo que está sobre el 7 o el 8%, o sea que es una diferencia enorme. En lo que es la transición al mercado laboral, pues el problema es similar, las mujeres hay una diferencia menor, pero las mujeres incluso tienen un 3% menos de probabilidad de incorporarse a posiciones STEM cuando vienen de formación STEM que los hombres. Y luego ya en las posiciones STEM ya la diferencia es enorme. O sea, de cada 100 mujeres que hay trabajando, solo hay 5 en ocupaciones STEM. O sea que es una cifra bajísima, mientras que en el caso de los hombres, que desde mi punto de vista también es baja, llega casi hasta los 13. O sea, casi es más o menos 3 veces el número de hombres en relación con las mujeres. Aunque ha mejorado el paso del tiempo, pues al final la realidad es que de todas las ocupaciones STEM que hay ahora mismo en España, el 25% están ocupadas por mujeres y el 75% por hombres. Y además luego lo que es el desarrollo y la carrera profesional, pues las mujeres también tienen mucha serie de hándicados, como por ejemplo, hay un dato que es muy claro, que es que el número de mujeres que dejan de tener un contrato a tiempo completo después de tener el primer hijo es el doble que en el caso de las mujeres. O sea, que las mujeres estarían cerca del 40%. Con lo cual, al final, lo que tenemos es un mercado con unas condiciones de trabajo que teóricamente son mucho más favorables, porque curiosamente la brecha salarial es más bajo en las posiciones STEM para las mujeres que en el resto de posiciones, aunque existen. Y que potencialmente tienen muchas mejores condiciones para atraer a las mujeres, pero que la realidad es que no somos capaces de romper ese techo y esa brecha y que realmente se incorporen las mujeres en igualdad de condiciones a los hombres a este tipo de ocupaciones. O sea, que hay que seguir trabajando. Sí, sí, o sea, es decir que estamos en algunas cosas, hemos mejorado, pero en muchas cosas estamos casi en el mismo nivel o peor que hace 10 años. Bueno, luego veremos iniciativas para sacar pecho. Arantxa, cuéntanos tu visión. Hombre, pues teniendo en cuenta lo que preguntas, yo creo que es importante también verse en contexto, y claro, para la Fundación Secretariado Gitano es verdad que esa digitalización del mercado laboral que ha ocurrido tan rápidamente y que ha entrado en todos los sectores es algo que nos preocupa y nos ocupa mucho, y que parte también de un contexto de una desventaja educativa muy grande que tiene la población gitana. Cuando hablamos que más del 60% de los niños y niñas gitanas no titulan en la secundaria obligatoria, eso también te da un dato de cuáles son luego las barreras que dificultan ese acceso a determinados sectores. Para nosotros, además, la digitalización puede ser una brecha más que haga que la población, como la población gitana, que está en una situación de exclusión mayor, esté todavía más excluida. Entonces, claro, hay que trabajar porque esa digitalización no sea una brecha más y trabajar además a muchos niveles. Entonces, el conseguir que mujeres gitanas lleguen a ocupaciones eminentemente tecnológicas es todo un reto. Pero bueno, luego hablaremos de ello. Tenemos ejemplos concretos de cómo se puede conseguir, pero es necesario muchos apoyos y sobre todo un trabajo muy integral a todos los niveles y sobre todo empezar ya desde el sistema educativo. Sí, una de las cosas que hemos comentado en varias ocasiones, si acaso hablamos de la brecha de la digitalización, pero también que igual la digitalización es un originador de esa brecha en determinados colectivos. Y ahí es lo que hay que evitar. Pues lo profundizaremos, si te parece, pero me parece un tema súper interesante. Vamos a pasar a otra pregunta. Vamos a sacar pecho un poquito. Vamos a decir cosas que salen bien. No vamos a ser tan negativos, de fustigarnos continuamente, que hay que hacerlo, ojo, porque esa es la idea de estas sesiones. Pero vamos a hablar de casos de éxito. Las políticas públicas y las necesidades privadas pues tienen que abordar de manera integral tanto la brecha digital de género como, por supuesto, pues esa inclusión de las mujeres al empleo en este sector. ¿Podéis compartir un caso de éxito? Voy a empezar por Emma y luego vamos a preguntar al ayuntamiento. Bueno, a Miguel, porque como vienes como ayuntamiento, pues Emma, Miguel, Miguel, Emma. Pues a mí permíteme que te hable de dos programas. Uno de la Fundación Más Humano, otro de la Fundación Astital en Antec. En la Fundación Más Humano trabajamos en empleabilidad a lo largo del ciclo de vida y esto para nosotros es muy relevante porque están cambiando mucho las cosas y sabemos que los riesgos del paro se concentran en los colectivos jóvenes y en los mayores. Pero cuando además vemos los números, las mujeres también son un porcentaje mayor del desempleo que los hombres. En la Fundación Más Humano llevamos con la Comunidad de Madrid trabajando en los dos últimos años en un programa que se llama Impulso Digital, que tiene como objetivo trabajar las competencias digitales en mujeres desempleadas. El proyecto alcanzará aproximadamente a 4.500 mujeres, pero ya íbamos 2.400 y quizá los datos que tienen más interés. Primero, el tema de cómo les cambia la percepción, cómo mejora la autoestima después del proyecto, porque normalmente lo digital es visto por aquellas personas que no tienen acceso a ello como una enorme dificultad, como una cuesta muy arriba, un Everest. Entonces, tener la posibilidad de acceder a estos cursos cambia la visión y les permite de alguna manera tener mejor conciencia de que pueden hacerlo. Y otro resultado, que claro, es de muy de corto plazo, porque el programa es muy joven, pero aproximadamente entre el 26 y el 30% de las mujeres que han participado en el programa encuentran un empleo en los tres meses siguientes, que no es un mal resultado teniendo en cuenta estos temas. El otro trabajo relevante o programa que yo creo que me gustaría mencionar es el que hacemos en la Fundación ASTI. La Fundación ASTI se dedica a promover los conceptos tecnológicos entre los niños y los jóvenes. Entonces, trabajamos con niñas de secundaria, las acompañamos hasta que terminan la universidad. Tenemos un programa que se llama Stentalinger, por el que han pasado aproximadamente 7.500 niñas, muy concentradas en Castilla y León, porque este es un tema que nos preocupa. Hay mucha diferencia. Estábamos hablando de las brechas. La brecha digital en una zona que no es Madrid es todavía mayor. Entonces, trabajamos con estas niñas. El objetivo fundamental es acercarlas a empresas, a mujeres que trabajan en estos ámbitos para que precisamente vean que puede ser una opción para ellas. No se elige lo que no se conoce. Entonces, este es un elemento fundamental. Con las cifras que ha dado Miguel, estamos viendo que es que, claro, la mayor parte de las familias no tienen en su cercanía alguien que trabaje en el mundo tecnológico. Para los que… Hay datos también de los niños que tienen en su familia tecnólogos, eligen muchísimo más estas carreras. También lo eligen muchísimo más los que sus padres tienen una formación superior y que tiene que ver con la orientación. Entonces, los colectivos más rurales necesitan este apoyo. Entonces, en este programa lo que hemos conseguido es que un porcentaje en torno al 20% de las niñas cambian de carrera profesional, pero el resto se han quedado con la idea de que si van a hacer humanidades necesitan conocer la tecnología. Y para nosotros eso es lo más importante porque no se trata solo… Yo creo que vamos hacia una tecnología que tiene que ser más transversal. Entonces, va a formar parte de todo. Y ahí creo que ya no es solo estudiar carreras STEM, es que la tecnología forme parte del derecho, forme parte de la economía, forme parte de la medicina y de la salud. Y un tema importante, Emma, porque nos creemos que por saber subir Reels a Instagram o saber utilizar ChatGPT para entregar un trabajo fin de máster, sabemos de digitalización. Y no es el caso. Saber de tecnología y de digitalización es entenderlos para qué es y entenderla desde dentro. No usar una tecnología comoditizada. Así que efectivamente me quedo con esa frase de no se elige lo que no se conoce. Me parece muy interesante. Miguel, cuéntanos. Bueno, la verdad es que… En la agencia la verdad es que tenemos la suerte, la verdad es que mayoritariamente los usuarios, mejor dicho, las usuarias de la agencia son mujeres, porque aproximadamente un 60% de todos los servicios que prestamos son recibidos por mujeres. O sea, que es un tema que nosotros evaluamos porque tenemos una memoria de género en todas las actividades que hacemos, pero curiosamente, o sea, ellas demandan de forma natural más nuestros servicios, cosa que es singular, la verdad. Bueno, yo creo que como iniciativa en el tema digital, uno de los proyectos así más interesantes que hemos puesto en marcha, que es muy reciente porque tiene menos de un año, es la Escuela de Competencias de San Blas Digital. Lo que se hizo fue, en un espacio que había en la zona de San Blas, en el distrito de San Blas, era un antiguo colegio, uno estaba vandalizado, otra parte estaba como en medio uso, y lo que se hizo fue, se reformó una de las partes del edificio y se le cedió a la Comunidad de Madrid para que pusiera un centro de referencia nacional en nuevas tecnologías, y en el edificio de al lado arreglamos el edificio y ese lo gestionamos nosotros en la agencia, y lo que hemos creado es un centro donde no trabajamos las competencias técnicas, sino las soft, y lo que hacemos fundamentalmente es difundir y acercar el mundo digital a todas las personas que puedan pasar por allí, por ese centro. Con metodologías, pues hemos aplicado las metodologías un poco más innovadoras que tenemos, con Lego Series Game, hemos aplicado realidad virtual, hemos aplicado videojuegos o incluso teatro. Tenemos un modelo de teatro que hemos desarrollado con una escuela italiana. ¡Qué guay! Entonces, con todas estas metodologías lo que intentamos es difundir y acercar todo lo digital a todo el mundo y desarrollar todas esas competencias transversales que, como bien decía, son las claves en el mundo actual. La verdad es que, estoy viendo las cifras, más o menos pasan por el centro unas 1.500 personas cada mes, y de las 1.500 el porcentaje de mujeres está en torno al 63%, o sea que son casi dos tercios del total de personas que pasan. Y la verdad es que es un centro que está teniendo mucho impacto y la idea es eso. El centro de la Comunidad de Madrid está iniciando. Además, el concejal del distrito tuvo la idea también de poner una zona de parkour y de juegos para atraer también a la gente joven, o sea, con la idea un poco de atraerles a la zona y acercarles al mundo digital a través de una serie de metodologías que no son las metodologías más duras y más hard. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Fijaros que los dos habéis hecho reflexión más que al contenido, al cambio cultural. O sea, subyace, por ejemplo, lo que comentaba Emma, una motivación de las mujeres, en el momento que conocen algo más de esa digitalización, accediendo a sus cursos, consiguen trabajo más rápido. Es tanto por la cantidad de digitalización que conocen, que evidentemente sí, o también por el empoderamiento y el cambio de seguridad que les da al encontrar el trabajo, o en tu caso, lo que comentabas. O sea, al final es generar un acercamiento y que interese efectivamente esa digitalización a todos los jóvenes. O sea, yo creo que uno de los problemas generales que tiene la tecnología es que son, en el fondo, muy ásperas. O sea, tenemos unos sistemas educativos, sobre todo en las fases iniciales, que son muy duros. Entonces, hay mucha gente que podría desarrollar ese tipo de carreras y las matemáticas es que son fundamentales. Pero, claro, necesitamos metodologías diferentes para acercar ese conocimiento a las personas y ahora lo tenemos de forma muy sencilla. Pues la verdad es que enhorabuena por ambas iniciativas. Y ahora vamos al otro lado. Vamos a ver qué nos falta, porque, claro, la teoría nos la sabemos. Oye, estas iniciativas, la verdad es que yo creo que empiezan a sentar un precedente diferencial de cómo están siendo abordados estos cambios de transformación. Pero esta brecha todavía sigue existiendo porque los datos que arrojáis, pues así lo demuestran. Y yo creo que no nos lo podemos permitir como país, porque incluso más allá de que sea un problema de género, para mí es un problema de número. O sea, es que en España necesitamos profesionales STEM que vayan a construir una España más competitiva y sobre todo más autónoma y menos dependiente de otras potencias tecnológicas que, bueno, pues no las pueden hacer pasar canutas en algunos momentos, con lo cual hay que estimular muchísimo más este tejido. Entonces, como todo lo tenemos muy claro, hay un montón de iniciativas y tal, ¿qué no estamos haciendo bien? Es decir, ¿qué palancas no estamos utilizando para conseguir reducir esa brecha? ¿Cuáles son los stoppers en los que estamos...? Bueno, esta me gustaría hacerla a los tres. Voy a empezar por aquí, así por hacerlo en... Porque como te hemos dejado en esta un poco ahí en el aparte, pues aquí te puedo resarcir. ¿Qué no hacemos bien, Arantxa? Hombre, yo creo que partiendo de que es verdad que ahora mismo, desde los últimos años, se están haciendo muchísimas iniciativas cada vez más, luego además creo que hablaremos también sobre ello, muy interesantes, pero yo creo que queda mucho por hacer. Y que tiene que haber, sobre todo, respuestas muy adaptadas a los distintos perfiles. Antes comentaba, ¿no? Hay que abordar desde el sistema educativo el tema de las competencias digitales, competencias digitales básicas, y tener en cuenta también que muchas de las familias que están más en exclusión tienen problemas serios además porque no cuentan en sus domicilios con recursos de conectividad, ordenadores, con lo cual, aunque también en el sistema educativo se trabajen las competencias con los niños y las niñas, hay que dar apoyo a esas familias para que también sepan acompañar a sus hijos en todo este proceso. Entonces yo creo que tiene que haber un trabajo muy importante de más inversión en el sistema educativo, ¿vale?, trabajar esas competencias con los niños y las niñas. Creo que es muy importante lo que comentabais de referentes, que es lo que a nosotros, con la población gitana, por ejemplo, funciona muy bien. Esos referentes que digan, yo quiero ser, nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de una chica que se llama Nazaré, a la que habíamos trabajado con ella durante el sistema educativo para que se sacara la ESO, que conseguimos que entrar en una formación, en una alianza con Accenture para hacer un curso de programadora, lleva cuatro años trabajando en Accenture, y yo con eso he tenido una llegada de muchas chicas, niñas, que dicen, yo quiero ser Nazaré, porque para ellas Nazaré es un referente muy cercano y real de que una chica gitana, cuando se forma, puede trabajar en una empresa tecnológica, claro, con todas las dificultades y barreras que Nazaré ha tenido que superar, o sea, que ha hecho un esfuerzo muy grande, pero que ha necesitado también de acompañamientos para ello. Entonces, hace falta recursos que acompañen a las personas en esas brechas y en esas barreras. Invertir en formación muy adaptada y, sobre todo, también que las empresas se impliquen en que esas formaciones luego resulten en contrataciones, ¿vale?, que todos esos recursos formativos que se están poniendo en marcha, que dan oportunidades a chicas, luego se traduzcan en un empleo y que a veces hace falta también pasarelas o itinerarios más flexibles que se salgan de la universidad. O sea, no todos llegar a la universidad, que sí, o sea, porque nosotros trabajamos porque las personas gitanas se formen, lleguen a la universidad, como el resto de la población sí quieren llegar a la universidad, pero que haya también otro tipo de recursos formativos que den esas oportunidades al empleo, porque además esto es, es verdad que es ahora un problema que urge ahora a las empresas, ese talento que no encuentran, pero también tiene que ser un trabajo a medio y largo plazo. O sea, las cosas no se cambian con un curso de 600 horas en seis meses. Es necesaria una inversión y un tiempo en las personas para que puedan llegar ahí, ¿no?, y sobre todo que tengan esos referentes. Quería hacerte abundar en este comentario que has hecho porque, efectivamente, o sea, yo trabajando en una empresa tecnológica, nos faltan cerebros, brazos, manos, piernas, o sea, nos falta de todo porque realmente hay una escasez de recursos. O sea, vosotros veis que después de haber conseguido formar a personas, a capacitarlas digitalmente, no para utilizar Instagram, sino efectivamente para ser responsables de la transformación digital, ¿luego no encuentran trabajo en las empresas? Luego es muy complicado. Mira, por ejemplo, el año pasado, nosotros al estar en toda España, en cerca de 70 ciudades, hicimos un esfuerzo por hablar con empresas tecnológicas de cada ciudad, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo el ecosistema tecnológico en Madrid que irte a Albacete o irte a Teruel y hablar con las empresas de allí, ¿no? Y decir, oye, qué necesidades tienes, qué problemas tienes. Todos manifestaban, desde micropymes a empresas más grandes, sus problemas de encontrar talento y de retener el talento, ¿no? Pero es verdad que cuando les planteabas, oye, vamos a hacer una formación, dineros que necesitas, 800, 1000 horas, lo que se estime, ¿no? Y luego contratas. Ahí ya encontrábamos una barrera. Era, bueno, si tiene un grado universitario, sí. Si no, no. Entonces, al final era un poco contradictorio. Dices, no estás encontrando el personal, no consigues retenerlo. A veces necesitas un personal con unas competencias muy concretas tecnológicas, un lenguaje de programación específico. Vamos a formar a personas en eso. Los evalúas, los acompañas en la formación y luego apuestas por ellos. Y ahí es donde encontrábamos un poco ese, romper ese titulitis, por así decir, de que tiene que ser una titulación oficial, un grado superior, ¿sabes? Sí, sigue existiendo, sigue existiendo. Miguel, en la Agencia para el Empleo, ¿cuáles son vuestros principales barreras? Yo creo, y coincido, la verdad, con un montón de las cosas que se han dicho, que has comentado, porque el problema es el que es. Yo creo que este es un problema complejo y que requiere una solución en la que intervengan muchos agentes, no solamente la administración o no solamente las empresas. Yo creo que es clave que el sistema educativo cambie lo que hablábamos un poco antes de las matemáticas, sobre todo en las edades tempranas, y cambien las metodologías de enseñar y de acercar ese tipo de conocimientos que son fundamentales. Creo que las familias también son otro agente clave y hay que involucrarlas y hay que ver también cuando el problema, como comentabas tú, está dentro de la familia. Yo recuerdo hace poco un programa que se hizo dentro del Ayuntamiento de Madrid aplicando una metodología de acercamiento a personas que estaban en riesgo de exclusión, en la que se iba directamente a la familia y se tomaban muchas decisiones dentro de la propia familia para resolver todos los problemas que están asociados. Creo que hay otro problema también que está dentro de las propias empresas para crear unas condiciones de trabajo que permitan a las mujeres también desarrollarse profesionalmente y no ponerle todas las trabas y limitaciones que existen actualmente. Y desde el punto de vista de la administración, y en concreto en nuestro caso desde la Agencia para el Empleo, creo que tenemos que reforzar lo que es la orientación profesional y que no exista ninguna persona, ninguna niña que no tome una decisión de ir hacia una posición STEM porque alguien no le haya ayudado y le haya dado lo que necesita para acercarse y para tomar esa decisión. Y yo creo que desde ese punto de vista es clave. Yo, en línea que lo que comentas tú de la titulación, creo también que es un problema porque muchas veces las empresas también están encasilladas en buscar un ingeniero informático. Claro. Es que a veces la administración te es lo que te compra. Claro. Cuando tú haces un proyecto para la administración, te llega la administración, te dice titulado superior, le dices, ah, no lo tengo, se siente. Y por eso habría que mirarlo también, ¿eh? Eso es verdad. Sí, sí, eso es verdad. Pero yo recuerdo… Ya me he metido en un charco, lo siento. No, no, pero sí, sí, estoy de acuerdo porque conozco el problema y claro, muchas veces lo generamos nosotros, pero hay un programa que es Distrito 42, no sé si lo conocéis de Telefónica, por ejemplo, que es un programa que es fantástico y que es un programa que no requiere ningún tipo de titulación para acceder a él. Y yo creo que han entendido muy bien lo que es la tecnología, que al final es basarlo en competencias y no en tanto en un título concreto. Pues me quedo con este tema, ¿no? Aparte del chascarrillo, efectivamente, más orientación profesional que también va en línea con lo de aquello de que no se elige lo que no se conoce, ¿no? Que decía antes Enma, así que Enma, ¿qué nos falta? Estábamos hablando en el café antes de las creencias limitantes, ¿no? Sí. Que es al final aquellos que se cambian además de una manera más complicada incluso que los hábitos. El que tú acumulas una creencia y, digamos, desaprender esa creencia es bastante complicado. Entonces, lo que hemos visto, hay bastante evidencia de que las niñas eligen su camino profesional por vocación y no tanto por las oportunidades económicas que ofrezca ese camino profesional. Y hemos encontrado que la vocación femenina está muy orientada desde muy pequeñas a los ámbitos de cuidado y de impacto social. Y no hay más que ver las cifras del bachillerato sanitario frente al bachillerato tecnológico. Entonces, ahí hay algo que como sector tecnológico nosotros tenemos la obligación de dar a conocer el impacto social, y lo comentábamos también en el café, de precisamente las empresas que trabajan en este sector, que con tecnología estamos cuidando, estamos mejorando la salud. La pandemia fue un claro ejemplo de cómo pudimos trabajar y relacionarnos entre todos nosotros gracias a la tecnología. Y yo creo que en ese momento mejoró la percepción que la sociedad tenía de la ciencia y de la tecnología. Pero es verdad que estos factores hay que repetirlos continuamente y ahí de alguna manera tienen que calar muchísimo más porque seis meses después a todos se nos olvida. Y el otro ámbito que a mí me parece que va a ser muy relevante y que en la Fundación Más Humano estamos preocupados por ello es el aprendizaje a lo largo del ciclo de vida. La población envejece. La media de edad de Europa en el 2030 es 45 años. Esto significa que va a haber que alargar mucho la vida profesional para mantener la sociedad del bienestar. El principal elemento es la digitalización y la formación en digitalización en la empresa. Y esa formación no está siendo de suficiente calidad ni para hombres ni para mujeres. Si nosotros tuviéramos una formación en las empresas, en nuevas tecnologías, muchísimo más, digamos, de más calado del que tenemos ahora, esos profesionales podrían tener un impacto en sus familias y en su entorno cercano también mayor. Porque aquí es… yo vuelvo a mi mantra. Todo lo que no se conoce no se elige. Entonces, el hecho de que el padre, la madre, sea capaz de ayudar a los niños en esas nuevas tecnologías de una forma más fácil es fundamental. Pero entonces hablamos de empresas no tecnológicas. Es decir, tú lo que hablas es de llevar tecnología a formación a todas las empresas. A todas las empresas. Porque realmente donde nos jugamos el futuro es en la transformación digital de todos los modelos de negocio. Y entonces no se trata solo de que las empresas del sector, que también tienen que mejorar en conocimientos tecnológicos, para no tener que despedir a la gente a los 55. Nosotros tenemos un programa que se llama Generación Sabia, que está pronunciado por la Fundación Endesa, que no sabes qué problemón hay a partir de los 50. Vamos, me podría extender sobre esto un montón. Así que lo dejo para la siguiente pregunta. Pero creo que hay tanto que podemos hacer, Patricia, que esto nos tiene que servir de alguna manera para tener optimismo. Porque no es que estemos aquí y esto sea inamovible. No, es que todavía nos queda mucho por hacer. Pues la verdad es que, bueno, efectivamente, o sea, la obligación, me parece súper interesante, obligación de dar a conocer el impacto social de la digitalización, no solamente trabajando en las áreas sociales, sino en general trabajando en cualquiera de las áreas. Creo que es un punto porque además eso ayuda a que las mujeres que estamos, y siento el comentario sexista, quizás más orientadas al para qué que al qué, realmente entendamos cuáles son los objetivos, cuáles son los impactos de este tema. Y me quedo también con ese aprendizaje a lo largo de todo el ciclo de vida de la empresa. Y voy a seguir contigo, porque ahora voy a intentar hacerte ahí un challenge, una pregunta con un poquito de mal café. Porque tú eres cofundadora de Somos Mujeres Tech, bueno, tenemos Somos Mujeres Tech, tenemos Mujeres Tech, tenemos Women in Tech, tenemos Asociación de Mujeres Ciber en A Saber 2Donde, tenemos el colectivo de fomento de vocaciones STEM para las niñas en la comunidad de X, tenemos cienes y cienes de asociaciones que están impulsando esas vocaciones STEM. Yo a veces pienso que igual nos estamos pasando de frenada, es decir, que esta sobreafluencia nos está generando alguna reacción incluso contraria, no solamente en empresas que, yo he escuchado a algunos empresarios que te dicen pero otra vez con este tema, pero más de esto, tengo que asistir, tengo que tal, pero incluso en las propias niñas que puedan decir, por Dios, que a mí lo que me gusta es el teatro, dejarme que me desarrolle como quiera, dan tanto rollo con el tema STEM. Entonces, la pregunta va, ¿cuál es tu opinión? También me gustaría ver la opinión de la Fundación Secretaria de Bogitano. ¿Estamos normalizando el hecho de que existe una brecha de tanto hablar de ella o realmente toda esta sobreafluencia la está ayudando a reducir? ¿Cuál es tu visión, Emma? Mira, yo llevo bastantes años, desde luego trabajando como ejecutivo, pero con mucha cercanía al tercer sector. Por distintas circunstancias he estado trabajando en el tercer sector desde hace 25 años y sigo en ello. Tampoco se te dan. Tampoco se me dan. Tampoco. O sea, vamos a ver, no voy a quedar mal con uno de los. Claro. Y lo que observo en el tercer sector es que el tercer sector está muy fragmentado. Muy, muy fragmentado. Este es un elemento, digamos, característico. De hecho, yo en las fundaciones en las que estoy, desde el patronato, lo que tratamos es de trabajar en colaboración. No hay programas en los que no estemos colaborando con otras empresas o con otras fundaciones, buscando, digamos, voluntariados en más de 200 organizaciones en la Fundación Más Humano. Entonces, ¿yo qué pienso? Los números son testarudos y no hemos llegado, Patricia. Y por mucho que lo estemos difundiendo, hay un mayor reconocimiento del problema. Y lo que dicen los ingleses, el awareness es mayor, pero el gap está ahí. Sí. Es cierto que lo que tenemos es que, desde las fundaciones en las que estamos trabajando y en los patronatos en los que yo estoy, cada vez le pedimos más a la Fundación números de impacto. Hay que estar cada vez más preocupado por el impacto. No vale hacer cualquier cosa. Hay que hacer cosas que impacten. Porque si no impactan, pues al final no llegamos. El otro tema que vuelvo a abundar en ello es que muchas de estas cosas, como pertenecen al mundo de la creencia y es tan difícil modificar las creencias, a veces creemos que con una actuación, digamos, poco continuada es suficiente. Y estas actuaciones, y yo creo que Arantxa lo ha contado muy bien, van de acompañamiento a lo largo de muchísimos años. No puedes dejar ni un mes, ¿cómo te diría yo? Esto es como una especie de, voy a decir una burrada, ¿no? Pero todos tenemos alguna adicción. Yo soy incapaz de no sobrecenar, por mucho que me lo proponga. Esto tenía que haber sido la anécdota. Esto tenía que haber sido la anécdota. Entiendeme lo que te digo. Todos tenemos algo que es algo comparable a una adicción. Pues es que el día que sobrecenas estás una semana sin sobrecenar. Y sintiéndote mal. Y me va fenomenal, digo, qué bien me va. Y llego un día con un montón de estrés y la nevera, atraco la nevera a las 12 de la noche. Entonces, esto es continuar, 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 continuar. Entonces, cuando tú desde pequeño te han dicho, tú no puedes ser, es que un mes que tengas un bache, es que ya vuelves otra vez a no puede ser. O sea, ¿qué te parece que estamos en la línea de lo que tenemos que seguir haciendo con ese acompañamiento a largo plazo? Y yo lo que creo que hay que estar en la línea, lo que sí creo es que desde las fundaciones tenemos que unirnos más y trabajar conjuntamente más. Y hacer muchos más proyectos conjuntos. ¿Tú lo ves igual, Arantxa, desde tu fundación? ¿Tú ves esa colaboración y en ese sentido...? Hombre, yo creo, comparto todo lo que ha dicho Emma. Y yo cuando planteabas la pregunta, fíjate, yo no creo que haya mucho. Porque todavía hay muchas niñas y jóvenes que no llegan a formaciones, ¿no? Entonces, no hay mucho. Es verdad que puede parecer a veces que se repiten las actuaciones, que es todo para los mismos. Claro, yo, por ejemplo, desde el punto de vista de la fundación, es a veces complicado estar al día de todo lo que hay, ¿no? Y de ver qué sinergias pueden surgir, porque yo creo que al final lo que se tiene que tender es que haya un ecosistema en donde podamos colaborar. Pero, claro, eso lleva trabajo. Es complicado. Y cada uno está, además, en sacar adelante sus proyectos, sus iniciativas, sus colaboraciones, como para, además, también estar atento a todo lo que hay, ¿no? Y muchas veces estas iniciativas, pues comentaba Miguel el tema del Campus 42 de Telefónica, que nosotros colaboramos con Fundación Telefónica, muy interesante, pero que o activamente tú estás con los jóvenes para que lleguen allí o es muy complicado que un joven se entere que existe el Campus 42, que un joven gitano se entere. Entonces, existen muchas iniciativas, pero a veces es, yo tengo un poco la sensación de que es para los mismos siempre y que hay un montón de jóvenes y de gente que se queda fuera porque está en una situación de exclusión mayor, que no tiene ni los recursos, ni el conocimiento, ni el acceso a la información y que si no hay una organización que se lo cuenta y que le ayude y que le acompaña y que muchas veces, además, el participar en ese tipo de proyectos, por ejemplo, el Campus 42 supone una inversión dos, tres años, que cuando un joven gitano con 22 años está casado y tiene un hijo o dos que mantener, dar ese paso no es fácil, a veces es imposible. Entonces, para eso, desde la Fundación, intentamos dar apoyo precisamente a esas personas para que esa inversión de tiempo vaya acompañada, a lo mejor, de una ayuda económica que le permita participar en el Campus 42 o en el curso que hace Factoría F5 o en otros muchos que existen, pero que no es fácil que jóvenes que están en una situación de mucha exclusión lleguen a esos recursos. O sea, que falta también más comunicación, o sea, no solamente quitas esa alianza, pero más... Falta información, falta poner a disposición, ¿no? Y acompañar, decías también, con dudas. Claro, porque el participar en un curso a veces es dejar de hacer otras cosas. O sea, los jóvenes, hay una idea a veces establecida de que los jóvenes están, no sé, en su casa sin hacer nada. A la sopa boba. A la sopa boba. Y es verdad que a lo mejor no están ni estudiando ni trabajando, pero están intentando buscar un empleo, están intentando ayudar a sus familias, están a lo mejor ayudando a un familiar que tiene un puesto en el mercadillo para sacarse un dinero todos los días para poder contribuir. Entonces, dejar de hacer eso para formarse a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces, hace falta esa ayuda. Es que hay muchas sociedades en una sola sociedad. Exacto. Eso es cierto. Bueno, vamos a dar un cambio porque hay una cosa de la que no hemos hablado y en toda charla que se precie, hoy por hoy, hay que hablar de inteligencia artificial. Vamos a ver, yo creo que… Bueno, a mí me gusta muchas veces hablar de sentido común, que a veces nos falta un poquito más que la inteligencia artificial, pero nada, vamos a centralizarnos en ese tema. ¿Cómo veis esta velocidad del cambio, estas tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, como la automatización, la robotización? Antes lo comentaba, o sea, ¿realmente nos están ayudando a cerrar esa brecha o realmente están generando una brecha más grande? Miguel, tu visión. Empezamos contigo. Yo la verdad es que creo que toda la transformación y la revolución que estamos viviendo con la inteligencia artificial, creo que es una oportunidad y nos puede, si se utiliza correctamente, puede reducir la brecha de forma más acelerada de lo que estamos haciendo hasta ahora, aunque también puede ocurrir lo contrario. O sea, realmente la inteligencia artificial y todos los procesos de automatización lo que van a generar es muchísimas oportunidades en el mercado laboral, lo cual es positivo. O sea, si conseguimos, lo que hemos visto, si rompemos esa tendencia negativa y conseguimos que haya más mujeres y que se puedan incorporar a esa formación, van a poder acceder a mucha más formación, pero claro, si no conseguimos romper esa brecha, lo que va a ocurrir es lo contrario, porque van a desaparecer muchos puestos de trabajo que prácticamente se van a automatizar. Con lo cual, digamos, hay menos oportunidades para las personas que no sepan subirse al CAR de lo digital y tener las competencias digitales. Aunque, si conseguimos subir a la gente, va a haber más oportunidades, con lo cual tiene, digamos, por un lado un aspecto positivo y un mayor riesgo también. Por otro lado, también, yo creo que toda la transformación que hay de los algoritmos, si se hace correctamente, se pueden eliminar muchos sesgos. O sea, nosotros, en los procesos de selección, en los procesos de formación, muchas veces, humanamente, cuando hacemos un proceso, pues tenemos una serie de vías que nos conducen a tomar una serie de decisiones que, en fondo, no son correctas porque tenemos prejuicios. Si los algoritmos son correctos y se corrigen los algoritmos, ellos no tienen esas desviaciones. Pero, claro, si el algoritmo incorpora las propias desviaciones, el problema se ha crecido. O sea, que desde mi punto de vista, yo creo que genera muchas oportunidades, muchas oportunidades en el campo de la formación, porque va a ser mucho más fácil, yo creo, acceder a todo ese conocimiento técnico que es tan complejo y mucho más fácil de enseñarlo. Pero, claro, que o lo trabajamos de una forma consciente para que tenga los resultados que todos queremos o el resultado puede ser precisamente el contrario. Sí, porque, de hecho, los sesgos son humanos. Claro. Es decir, lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es trasladar nuestros propios sesgos y malenseñarla. Claro. Tenemos la oportunidad de hacer que las máquinas aprendan bien. Utilicémosla, porque al final las máquinas van a hacer lo que nosotros queramos que hagan, porque somos los que la estamos programando. Bueno, la primera parte me ha parecido un poquito gallega, en plan, bueno, sí, va muy bien, pero solo si lo hacemos bien. No lo sé yo. A ver qué nos cuenta Emma. Luego te dejo derecho a postilla, si quieres. ¿Cómo lo ves? Que tú eres una experta en inteligencia artificial y en todo este mundo. Bueno, ¿sabes a mí lo que me pasa? Que yo veo la inteligencia artificial todavía como un bebé. Es un bebé que lleva, como inteligencia artificial, como análisis de algoritmos, lleva muchísimos años, pero lo que es la inteligencia artificial generativa es algo excesivamente reciente, todavía alucina mucho, todavía vamos a ver un poco cómo encaja en la realidad y en la sociedad. Claro, aquí hay mucha diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Entonces, el que tiene creo que va a tener una enorme oportunidad. Y esto se vio, por ejemplo, durante la pandemia con la educación de la primaria. Los colegios que tenían una infraestructura de educación en remoto y las familias tenían ordenadores en su casa, tardaron tres días en seguir dando clase. Y luego juzgamos si la clase fue bien o fue mal. Yo creo que fue mal porque le dijeron a los niños, esto no va a contar, no os preocupéis. ¿Sabes? Y esto, vamos, tengo yo varios ejemplos en la familia, que las notas de esa evaluación fueron espectaculares y efectivamente no contaron, porque la media fue estupenda. Entonces, esos niños no tuvieron problemas. En el colectivo que trabaja Arantxa, donde había un móvil para todo, los profesores tenían que ir repartiendo los cuadernos por las casas con los lápices para poder hacer ejercicios. Entonces, tú fíjate qué oportunidad tuvieron unos niños de aprender educación en remoto, de ver las ventajas de eso y dónde se quedaron los que no pudieron tener acceso a sus profesores durante un montón de meses. Entonces, a mí me parece que vamos hacia una sociedad ya desde hace mucho tiempo donde todo se extrema y en lo digital también. Entonces, sí que estoy de acuerdo con Miguel. Va a haber oportunidades miles, va a haber nuevas profesiones, nos vamos a poder reinventar, pero creo que tenemos que, como él dice, y le acompaño en la respuesta, tenemos que hacerlo bien. O sea, es un momento muy delicado, porque de hecho se infiere que efectivamente hay un riesgo altísimo de que precisamente esta inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías emergentes, la generativa, efectivamente la otra lleva desde el cincuenta y tantos, realmente incrementen esa brecha digital, también en línea con lo que comentaba Arantxa previamente. O sea, que tenemos un reto todavía mucho mayor, empresas e instituciones. Y no vale echarle la culpa, estoy de acuerdo contigo, solo las administraciones, es que la administración no me pastorea, es que la administración no me da. Efectivamente, hay que trabajar desde las fundaciones y desde las empresas con esa formación interna. Y hay otro tema, Patricia, que yo creo que está aquí, que es la tecnofobia. El tema de, al haber todos estos cambios, impactar, como todos los cambios, afectan a unos más que a otros. Y ya te encuentras con un montón de gente que piensa que el 5G es el origen del cáncer, que piensa que hay un montón de problemas que están causados por la tecnología, que vamos, si hablamos de automatización robótica, etc. Entonces, esto es una tendencia que también puede ser abrir una brecha relevante. Y que también hay que humanizar y hay que trabajar, y esto es política. Yo ahí sí que creo que es política el hecho de cómo ayudamos a esos colectivos que pierden en esta transformación. O sea, que tenemos más un reto, hemos abierto aquí un melón interesantísimo. Pero bueno, como a mí se me está yendo el tiempo, raudo y velaz como el viento, que es el aire en movimiento. Entonces, me gustaría acabar por dejar un pequeño hueco para hacer alguna pregunta, si existe en la sala, con un colofón por parte de cada uno de vosotros. En un minuto, que es complicado, trasladarnos una intención, es el wishful thinking que dicen los americanos, y un compromiso que es en español lo que hay que hacer. Arantxa, empezamos contigo. Bueno, complicado en un minuto, con todo lo que hemos venido hablando. Minuto 20, minuto 20. Pero yo creo que sobre todo el reto que la Fundación Secretaria tiene muy claro es que queremos que las mujeres gitanas sean ciudadanas digitales, con todo lo que eso supone, ¿sabes? El trabajar y seguir acompañando esas competencias digitales a todos los niveles, desde la formación, desde el acompañamiento con los niños, con las familias de estos niños, porque eso al final va a crear esa situación en la que haya niños y niñas y jóvenes gitanas que quieran dedicarse a la tecnología como vocación, que lo vean. Entonces, sobre todo, es que sean ciudadanas digitales y seguir trabajando mucho en alianzas para ello, porque es imprescindible. O sea, nosotros solos no lo podemos hacer. Yo creo que el camino que hemos tomado de mano de empresas tecnológicas, con la Administración, con Fondo Social Europeo, creo que es el camino que hay que seguir y que hay que invertir en ello. Muchas gracias, Arantxa, tu monota. Miguel. Nosotros, pues yo creo que un poco la clave está en que nosotros estemos ahí con las mujeres madrileñas para que ni una sola vocación STEM se pierda, porque nosotros no hayamos sido capaces de ayudarle y darles justo lo que necesitan para llegar al mundo digital. Es que no me da tiempo de escribirlo, porque está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias. Miguel, Enma, por favor. Pues mira, nosotros en la Fundación Más Humano estamos muy volcados a la empleabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida. Y en esta empleabilidad el colectivo femenino está en una condición desfavorecida y, por tanto, nuestro compromiso es continuar desarrollando programas que ayuden precisamente a las mujeres y, sobre todo, en los ámbitos digitales. Y también nuestro think tank para concienciar a las empresas de su papel y de cómo el mercado de trabajo está cambiando y tenemos que adaptarnos para atender a los jóvenes, para atender a los que están en unidad mediana y para atender a los mayores. Y la empresa más humana tiene que, de alguna manera, ayudar a que todo esto sea una realidad, porque al final las empresas tienen que atender a todos sus stakeholders y el empleo es un factor clave del mundo empresarial. Pues muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen, porque la verdad es que son conceptos increíbles. Entonces, Arantxa, ciudadanas digitales, mujeres gitanas, pero yo creo que mujeres en general, madrileñas y no solo, yo diría también españolas, que ninguna vocación STEM se pierda porque no se haya podido ayudar desde las administraciones y, efectivamente, fomentar esta empleabilidad femenina a través de empresas más humanas que tengan esa vocación de ayudar a tener, es un tejido más incluido en el punto de vista femenino y en el sector digital. Bueno, no sé, nos quedan cinco minutillos aproximadamente. No sé si alguien se arranca por… Sí, yo tengo una pregunta. No sé si se te oye. Bueno, hemos hablado de todo el rol de las familias, de las empresas, de todo lo que puede apoyar a una mujer para la empleabilidad, pero hablábamos también antes del origen y creo también por saber vuestra opinión, ¿qué podemos pedirles a los profesores en la etapa escolar y en ese momento crítico, qué podemos pedirle al rol de los profesores que acompañan a las niñas cuando justo pierden ese interés? ¿Qué opináis? Y, sobre todo, también en entornos con un riesgo de exclusión enorme donde los profesores igualan al final en el momento de educación. Sara, yo no te he dado una vuelta a tu pregunta. Creo que tenemos que hacer nosotros para que los mejores vayan a ser profesores. El problema que tenemos como sociedad es que no valoramos suficientemente la labor educativa que hacen estas personas a ningún nivel. Entonces, es muy difícil. Primero, atraer a los mejores, no tienen suficientes incentivos, no tienen una formación a lo largo del ciclo de vida suficiente. Como sociedad tenemos que preocuparnos muchísimo más de este colectivo, no poner en ellos todo el peso que ponemos. Las familias tenemos que educar mejor a nuestros hijos, no pueden llegar al colegio de la forma que llegan muchísimos niños y tenemos que ayudar mucho más a ese colectivo porque efectivamente en sus manos está nuestro futuro. Yo estando muy de acuerdo con lo que comentas, sí que es verdad que nosotros vemos que el rol del profesor es un rol determinante en la experiencia educativa de un niño y de una niña. Entonces, al final, los profesores son personas y también van con su mochila de sus prejuicios, sus agobios, sus problemas. Entonces, al final, una actuación negativa a veces desafortunada por parte de un profesor puede determinar mucho el camino que sigue un niño y una niña. Entonces, al final, es el referente educativo. Además, en familias, en muchos casos, en donde no ha habido una experiencia educativa anterior porque en muchos casos estamos hablando de niños y niñas o jóvenes gitanos que extrañan el sistema educativo, que están estudiando, pero que sus padres son analfabetos. Entonces, el profesor para nosotros es un factor muy determinante. Además, tenemos ejemplos clarísimos y positivos que los propios chavales que están ya en la universidad te cuentan lo importante que fue su profesor, su orientador educativo, que fue el que creyó en ella, que la acompañó, que peleó por todo lo que ella necesitaba. Entonces, es complicado porque es verdad que los profesores están sobrepasados en aulas con muchísimos alumnos, a veces con una diversidad enorme que no saben cómo abordarlo, o sea, que es muy complejo. Pero creo que el rol del profesor es muy importante. Miguel, ¿quieres apostillar algo? Yo creo que coincido plenamente. Creo que al final, nosotros lo vemos porque nosotros desarrollamos mucha actividad de formación y al final la clave de todo el sistema, con independencia de que puedas tener una metodología mejor o peor, es la calidad de las personas que tienes ahí formando y ahí tenemos que tener a los mejores. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos un sistema que ayuda a que los mejores estén ahí o no? Bueno, espero que lo vayamos construyendo entre todos. Tenemos otra pregunta. No sé si da tiempo, ¿verdad? Bueno, Miguel, por favor. Muchas gracias, Patricia. Agradecerles un poco a todos la presencia en Digitales hoy. Aprovechando que estáis aquí, a mí me gustaría hacer una pregunta sobre una pequeña parte del debate que os indicaba un poco, Patricia, si lo estamos haciendo bien. Yo creo que ahora mismo tenemos la suerte en España que tenemos unos fondos casi inagotables de apoyo a la digitalización y que van orientados también a reducir las brechas. Yo creo que hace 15 días se ha presentado en Digitales un estudio sobre la anatomía de esas brechas digitales. Iguales son los factores por los que no se cubren las vacantes, que muchas cosas habéis abordado en la sesión. Hablamos un poco de la falta de orientadores. Estamos muy lejos del objetivo de 750 alumnos por orientador. Estamos en 250. Eso es uno de los motivos. Estamos también lejos de la formación en empresas. Solo se están formando el 25% de las empresas en ese país. Estamos muy lejos también de la formación a lo largo de la vida. Y se están haciendo avances, como el avance de las microcredenciales, para no acceder solo a nivel universitario, incluso ya digamos que en la formación profesional. Y la pregunta es… Y la pregunta es al sector privado, al sector de asociaciones, ¿qué le pedís? Además de un poco esa colaboración. Habéis puesto buenos ejemplos de los asociados como Accenture Telefónica, pero ¿qué nos pedís al sector para conseguir que esos objetivos se consigan? Aprovechar y pedir. En mi opinión, creo que las asociaciones empresariales tienen un papel relevante porque son generadores de masa crítica. Claro, en los programas que sois capaces de lanzar, en los que hacéis que las empresas escalen y se unan para resolver problemas, tienen un factor multiplicador que no lo tiene una única empresa. Yo tengo un amigo que dice la siguiente, pero grullada, sea cual sea el tamaño de mi empresa, hay más talento fuera que dentro. Entonces, esto pasa en la asociación. En una asociación hay muchísimo más talento que en una empresa única. Entonces, creo que vuestra obligación como tractores y vuestra posibilidad de traccionar en determinados temas clave es incontestable. Muchas gracias, Emma. ¿Qué nos pedís? La clave es, sobre todo, información. Porque la administración, en fondo, hay muchísimos fondos para muchísimos fines y desde la administración muchas veces es difícil elegir el programa y el destino de esos fondos. Entonces, nosotros necesitamos información que sea lo más actualizada posible para saber exactamente dónde tenemos que poner esos fondos públicos para que podamos reducir las gaps, las géneras y los problemas en general que tenemos en la sociedad. ¿Arancha? Pues yo creo que un poco andando de lo que comentaba Miguel, para nosotros es muy importante que podéis dar información, un feedback realmente de qué es lo que necesita el sector y cuál es la formación adecuada y oportuna para ese talento que no se encuentra. Más allá de las titulaciones oficiales que existan, que hay una gran variedad, pero decir, oye, mira, ahora mismo se necesita programadores o full stack. Pues hagamos formaciones y para eso necesitamos a las empresas que nos den un feedback. Y sobre todo también yo creo que podéis tener las asociaciones que reunís a empresas tecnológicas un tema también de sensibilización, de contar iniciativas que se están haciendo en colaboración, como hemos mencionado a lo mejor con Telefónica o con Accentum, que también se pueden llevar a otras empresas medianas o más pequeñas fuera de Madrid y de Barcelona, que se pueden hacer también proyectos interesantes y colaboraciones y que te encuentras pequeñas empresas que tienen ganas de colaborar, pero no saben muy bien cómo. Entonces yo creo que eso sería muy interesante. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Nos habíamos comprometido a terminar en una hora, más o menos lo estamos rondando. Al inicio he dicho que esta mesa tenía una pintaza y lo corroboro. Muchísimas gracias. Ha sido un lujo realmente contar con vosotros, ustedes, Arancha, Miguel, Enma, Miguel, Arancha, ha sido una gozada. La brecha existe y me quedo un poco con la idea de que tenemos que utilizar la digitalización para construir una sociedad más humana. Aunque parezca una contradicción, es lo que tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias por ver el video.